¿Cómo están? La administración de Andrés Manuel López Obrador. Y con ese proceso está con nosotros Iraí Reyes, candidata al Distrito 6 Federal, que abarca prácticamente Monterrey, gran parte de Monterrey. Gran parte del poniente de Monterrey. ¿Desde dónde? Desde límites con la independencia hasta límites con García. ¿Cómo te ha tratado esta elección, esta campaña? ¿Cómo la has sentido, a diferencia del anterior tres años siendo diputada local? Evidentemente, pues eso te da un termómetro mucho más claro de lo que necesita la gente. Claro que sí. He sido muy bien recibida por los vecinos y vecinas del Distrito 6 Federal, porque yo he sido diputada local casi los últimos tres años de mi vida del Distrito 4 de Monterrey. Y gran parte del Distrito 4 de Monterrey conforma el Distrito 6 Federal. Es muy gratificante regresar a las calles, encontrarme con vecinas y vecinos con los que ya trabajé, a los presidentes e integrantes de las mesas directivas, o caminar en los parques en los que yo acompañé a los vecinos en mejoras, toparme con la caseta de vigilancia por la que luché a favor de los vecinos, sentándome con el secretario de Seguridad de la Ciudad de Monterrey, viendo formas en que pudieran conseguirse más patrullas y más vigilancia para nuestras colonias. Así que regresar es algo que yo hice desde el primer día. Desde la semana 2 ya estaba haciendo recorridos en el Distrito y no fui esa típica diputada que dicen los ciudadanos, es que nunca regresa. Que esa además es la exigencia de todas las campañas, no es que vienen, piden el voto, se van a la Ciudad de México y no regresan. Es la exigencia de la gente, ¿no? Así es, y pues de hecho esa es una de las críticas que ha sido parte central de esta elección en contra de la contrincante que voy del PRIAN, que es actual diputada del Distrito 6 Federal, que va por su tercera elección. Ha sido dos veces diputada del distrito y es una total desconocida en las calles. Lo peor de todo es que, esto lo digo porque trabajando con vecinos, ellos mismos de su boca salía, oye es que la diputada federal no regresó, la diputada federal la buscamos y no contestó el teléfono, o nos pasó su teléfono y le escribimos pero ya nunca respondió. Era una constante en las colonias que visitaba, el que me dijeran la diputada federal no existe aquí y que fuera justo yo la diputada local la que entraba a trabajar con los vecinos, la que sí resolvía los problemas de la gente y la que atendía las demandas ciudadanas. Yo no me perdí, como pasa con los diputados federales, que yo creo que son los más aberrantes de la política mexicana, porque se van a la Ciudad de México y yo creo que ahí hay tantas cosas por hacer que se sienten muy cómodos, que ya no se dignan en regresar a las calles de su distrito y mucho menos a trabajar con la gente que alguna vez los votó. Yo creo que ella se siente muy cómoda porque tiene las siglas del PAN, porque el Distrito 6 Federal ha sido históricamente panista, pero tampoco es justo que por tener el logo de un partido ya no se digne hacer trabajo a favor de la gente. En este contraste que ayer además veía en el debate del Distrito 6 que organizó el Instituto Nacional Electoral en su sede en Nuevo León, veía la diferencia, el contraste que hacía, si quiero un poco profundizar en esto, le llamabas diputada ausente, diputada fantasma, palabras tuyas, ¿por qué? ¿A qué te refieres con que fue una diputada fantasma? Es una diputada fantasma porque es una diputada que no existe en el distrito, porque tiene un puesto de representación y no lo aprovecha, no merece estar en el lugar en el que está. No sé cómo tiene el descaro de venir por tercera vez a pedirle el voto a los ciudadanos si ni siquiera regresó a trabajar con ellos. Y hay un caso bien emblemático que es con el que la puedo describir. Cuando estuve defendiendo el cerro de San Jerónimo de una empresa inmobiliaria que quería destruir las pocas áreas verdes que nos quedan, a mí me tocó trabajar con los vecinos. Y ellos se tardaron como un año, me lo contaron de hecho hace unos meses, que antes de buscarme a mí buscaron a su diputada federal del PAN, que ahora va con las siglas del PRIAN, y que les dijo, claro que si yo te ayudo, aquí te va mi teléfono, mándame una ficha. Los vecinos le mandaron una ficha y ya no les respondió. ¿Y sabes por qué la buscaron a ella? Porque es la diputada federal la que podía tener conexiones con autoridades federales, que eran justamente las que podrían detener estas actividades de la empresa inmobiliaria, que es la Profepa. Pero ya desapareció. Y fui yo justamente la diputada que acompañó a los vecinos en esa lucha por defender el cerro de San Jerónimo, la que fue a pelearse con la Semarnad y la Profepa, la que acudió a las oficinas del municipio de Monterrey y la Secretaría de Medio Ambiente, y ella prácticamente no existió. Y ahora, peor aún, César, es que no solo es una desaparecida en el distrito y en las calles, también tiene un pésimo trabajo legislativo. Digo, para dar discursos y criticar, cualquiera, ¿verdad? Pero para arrastrar el lápiz, exigir, buscar consensos, esos son poquitos perfiles políticos. Déjame entrar también a algo que hacía referencia y que creo que es importante profundizar. Una alianza PRI-PAN que, desde mi óptica, jamás pensé verla. Nunca pensé ver que el antagónico del PRI de toda la historia de aquella lucha democrática del 2000, en donde llega Vicente Fox derrotando al PRI, se convirtieron en aliados. Y en estos aliados, además, pues toca también ver algo que mencionabas ayer, observar lo que se decía antes del PAN hacia el PRI y lo que hoy pasa. ¿Qué es lo que sucede con esto? Mira, históricamente tienen ideologías opuestas. El PAN nace como una oposición al PRI, con principios democráticos, con protección de la dignidad de la persona, con buscar la mejora de nuestros poderes, mayor participación ciudadana y transparencia, iba en contra de las robaderas y tranzas que tenía el PRI. Pero ahora te preguntas, ¿por qué dos posiciones antagónicas deciden unirse en esta relación política que se le llama PRI? Porque hay un interés que comparten, que es el interés por la corrupción, que es el interés por hacer tranzas. Mira, nada más tenemos que ver el caso de Coahuila. En Coahuila, Marco Cortés, después de la elección, en donde se unieron, todavía le reclama al PRI el no cumplir acuerdos. Y dices, bueno, ¿qué acordaron? ¿Te imaginas? Acordaron más presupuesto para seguridad, más aulas, acordaron mejores prestaciones para los maestros, le exigió que comprara más patrullas. Uno esperaría que eso le va a reclamar, ¿no? No, tuvo el descaro. Yo, neta, cuando lo publicó dije, neta, lo hackearon. Pero no, lo publicó de manera espontánea. Pedían notarías, oficinas de recaudación, que obviamente la gente sabe que es donde está el dinero, secretarías, direcciones de escuela, el Instituto de Transparencia, el Poder Judicial, las magistraturas. Definitivamente es la forma en la que operan ambos partidos, es lo que los une. Ven al gobierno como un botín político. Y tal cual como ladrones, se repartían las oficinas de gobierno para ver de dónde iban a tomar más dinero. Al final vemos que eso es lo que los une, la corrupción a estos dos partidos. Anía Gómez era una de las críticas fuertes del Partido Revolucionario Institucional desde hace seis años, desde hace más. Incluso recuerdo la imagen en donde está haciendo una protesta, una huelga afuera del Palacio Municipal cuando, así lo decían ellos, le robaron la elección de Monterrey con Adrián de la Garza y hoy la veo en recorridos con Adrián de la Garza. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que cambie tanto la conciencia, la idea, la forma de ver la política de una persona? Mire, ese PAN con valores, con principios, luchando por la democracia, se ha perdido totalmente. Yo no sé si no tienen algún remordimiento los panistas de ahora aparecer en la foto de alguien con quien hace tres años era un ladrón en su diccionario político, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, a mí, yo me di a la tarea, mi equipo estuvimos investigando cuáles eran las posiciones que justamente tenía esta diputada del PAN, ahora del PRIAN, por ejemplo, mira, aquí dicen, claro que no es un comportamiento si Bicuadrián de la Garza no sabe lo que es eso, o sea, le está diciendo que, pues, no es honesto, es tramposo, mafioso, pésimo gobernante y yo diría que hasta pésimo regio, el PRI ya se va. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2018, ¿verdad? Luego, en el 2020, habla de Monterrey sumido en la inseguridad, baches por todos lados, permisos de megapantalla sin aclarar y el alcalde, ojalá que además transparente los gastos de ese viaje, que es cuando salió que se fue a Las Vegas y ella misma reconoce que Monterrey necesita un alcalde de tiempo completo, ojalá hubiera aplicado esas palabras en su legislatura, febrero 2020. Y aquí está en el 2018, como mencionas, en Palacio, cuando ellos acusaron al PRI de que justamente les robó la elección a la alcaldía de Monterrey, y aquí dice, hasta que se le regrese a la ciudadanía la decisión que tomó el 1 de julio a favor de Felipe de Jesús Cantú, el PRI Nuevo León no se va a robar esta elección. Y miren más aquí cuando dicen que se roban casillas, el PRI siendo PRI dando dávidas, que ahora se han expuesto a los escándalos de corrupción. Pues imagínate, una ferviente opositora del PRI que roba, el PRI de los corruptos, el PRI que traiciona, y ahora, mira, sonriente en un meeting político con Adrián de la Garza. Fíjate que ayer en el debate, cuando estuve en el debate, expuse uno de estos tweets, dije, oye, ¿cómo es posible que ahora estés de la mano con alguien que en algún momento le llamaste ladrón, no? Por congruencia no deberías participar, al menos apoyar a ese candidato. Y, pues como te digo, mira, aquí está el meeting político con él, sonriente, apoyándolo, y diciendo que él es el que va a poner orden a Monterrey, que alguien me explique, ¿no? ¿Qué cambió? Entonces, la verdad es que son capaces de todo por seguir manteniendo el poder, son capaces de mentir, como vemos en este tweet, y definitivamente la congruencia se perdió. Pero aquí viene el dato curioso, todos estos tweets ya desaparecieron de las redes sociales, esta mañana desaparecieron. Yo no sé si le dio vergüenza, si le comentaron algo, pero ¿por qué borrar lo que escribió? Si se diferenciaba y no, ya pasó el tiempo, no tendría por qué borrarlo. Y, ahí, déjame pasar a temas del Congreso local, un poco para explicar también, porque parte de la crítica de Ania Gómez, de algunas legisladoras del PRI, es que los diputados de Movimiento Ciudadano no están asistiendo o no están trabajando en el Congreso de Nuevo León. ¿A qué se refieren y qué es lo que está pasando en el Congreso del Estado? Mira, qué bueno que haces esa pregunta. En el Congreso, el Pleno sesiona y para que se puedan votar dictámenes, tiene que darse algo que se llama un quórum. el quórum tienen que ser 28 legisladores y ese quórum permitiría que se pudieran votar leyes. Lo que está sucediendo no es que estamos faltando al Congreso, estamos en el Congreso, asistimos a todas las sesiones de comisiones. Yo tengo una falta porque me dio COVID, pero fuera de ahí yo no he faltado a las sesiones de comisión en estos meses ni en los años anteriores. Y en el caso de lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es por varias razones. Una de ellas es que tenemos una compañera que se llama Rosaura, que es el suplente de Alina Vargas, que se le debe tomar protesta desde el mes de septiembre del año pasado. De hecho, ya se declaró que hay violencia institucional por el Congreso por no tomarle protesta. Y fue una forma en la que quisimos presionar para que ya se le tomara protesta a alguien que tiene un derecho político de estar en el Congreso. Pero más allá de esto, ahorita hay temas muy importantes que han querido acelerar su aprobación el PRI y el PAN. El Comité de Selección, que son las personas que ayudan a elegir a los fiscales, votaron que ahora con menos personas pudieran tomar decisiones. En resumidas cuentas, están queriendo hacer ciertas ilegalidades para aprovechar que al día de hoy son mayoría y nombrar a un fiscal general, a un fiscal anticorrupción, a un auditor superior. Y lo más triste de todo es las personas a las que quieren colocar en esos cargos. Ahorita el presidente del Poder Judicial, el del Tribunal Superior de Justicia, fue un panista, Arturo Salinas, coordinador del PAN, exdiputado, que seguramente la diputada del PAN conoce muy bien. Ahora el que quieren de auditor es parte del Grupo San Nicolás, es amigo de Chefo, un líder del PAN. y luego tenemos a quien quieren de fiscal en materia anticorrupción, pues obviamente también ahí quieren poner a alguien afín a ellos. Y el fiscal general que querían poner a Adrián de la Garza, ¿verdad? Que en ese entonces él decía que había dejado el PRI y que podía ser autónomo, pero ahora busca la alcaldía de Monterrey con esos logos. Lo que quiero decir con todo esto es que en este momento quieren aprovechar el PRI y el PAN que hoy tienen votos para poder elegir a estos puestos como las fiscalías y como la auditoría, porque son justamente los órganos que se encargan de combatir la corrupción. Y quieren poner personas que sean sus amigos sin evaluar perfiles, porque de esta manera siguen robando, de esta manera siguen abusando de su poder sin consecuencias. Es por eso que Movimiento Ciudadano no ha dado cuórum en las sesiones, pero yo también creo que la diputada del PAN ni siquiera tiene autoridad moral porque ella va, le pica el botón de las sesiones, quién sabe si aquí o electrónicamente desde su casa, con eso de que votaron las sesiones en línea, va y le pica y deja de votar dictámenes, ya no votan las leyes. Entonces, al menos yo directamente he dicho la decisión que estamos tomando y por qué, he pedido que se me descuente el sueldo, he asistido al Congreso, he trabajado en comisiones, pero al menos yo no le miento a la gente haciendo como que voy y simulando que estoy trabajando y lo peor de todo sin regresar a las calles de Monterrey, no sé qué hacía entonces en sus horas laborales. ¿Qué piensas de la candidatura en Monterrey de Adrián de la Garza? ¿Cómo ves esta candidatura? No entiendo porque escucho que la gente no tiene memoria. A mí me toca como diputada local defender muchos de los permisos de construcción que aprobó. Fue una administración, bueno, dos administraciones plagadas de corrupción, 366 permisos en el último mes, muchos de esos permisos sin factibilidad de agua, sin que hubiera un estudio de que pudieran conectarse a la red de agua y drenaje, de que pudieran haber vialidades suficientes para construir torres de departamentos. Los vecinos del Poniente me dicen, Iraíz, ayúdame a que se clausure este edificio y batallamos mucho porque las empresas se amparan y porque es bien difícil retroceder en un permiso de construcción. Pero ¿sabes quién nos aprobó? Adrián de la Garza. Entonces, es algo que les digo a los vecinos, quieren que la ciudad esté en orden, ¿por qué votas a alguien que una vez teniendo poder abuso de este? Se desviaron 416 millones en su proceso electoral para ser gobernador. Está probado, documentado. La fiscalía que controla el PRI dijo que no pasó nada, ¿verdad? Luego sale que hasta videogrababan los moches. O sea, ¿cómo la gente no se sorprende, no le impacta un video entregando sobres de dinero, videograbado para poder ver que se estén entregando moches, videograbando la corrupción, auditándola, a mí me parece muy vergonzoso que una persona así, por tercera ocasión, quiera regresar a la ciudad de Monterrey, pero más triste me parecería que apoyemos a una persona que una vez estando en la posición de poder, ya robó desde esa posición, ya traicionó desde esta posición y además está prometiendo cosas que no hizo como alcalde, ¿por qué cosas que no hizo en seis años, ahora en tres, resulta que sí lo va a hacer? No, no lo puedo creer. Déjame pasar a temas del Congreso Federal y la necesidad de contrapesos, tuvimos un sexenio en donde la figura de Andrés Manuel López Obrador llegó arrasando al punto de tener mayoría en el Senado, de tener mayoría en el Congreso Federal, incluso mayoría en gran parte de los congresos locales, la necesidad de contrapesos en esta elección. Se necesitan, los contrapesos son sanos para una democracia, concentrar el poder en un instituto político no es la mejor opción a nivel federal, hemos visto que eso provocó abusos por parte de Morena, muchas reformas polémicas, reducción de fondos, tratar de capturar al INE, buscar menguar a nuestro poder judicial, esta nueva reforma en la Constitución que se está planteando. Necesitamos voces críticas, en este momento México necesita representantes que estén preparados, que tengan visión de futuro, que defiendan verdaderamente nuestras instituciones. El Congreso necesita urgentemente nuevos perfiles y gente que verdaderamente llegue ahí para trabajar en beneficio de México. Movimiento Ciudadano ha sido, hay un estudio muy interesante que saca el Buró Parlamentario y me llama mucho la atención porque no falta mucho para que empiece esta campaña de que votar por Movimiento Ciudadano es Morena, no falta mucho para que empiece esta campaña. Movimiento Ciudadano en esta última legislatura es el partido que menos ha votado con Morena. De hecho, tanto el PAN como el PRI en estadística han votado más con Morena que Movimiento Ciudadano. Hemos sido una verdadera oposición responsable porque además de decir no en lo que no está bien, decimos qué sí se debe hacer. No nada más criticamos, presentamos alternativas y una nueva opción de gobierno. Hablando de propuestas, platícame de las propuestas que estás comunicando, llevándole a los vecinos, a las vecinas del Distrito 6 Federal, ¿qué parte en tu agenda son importantes los temas que estás justamente impulsando y comunicando? Mira, mi agenda de diputada federal la soñé y la construí con los problemas que enfrenté como diputada local. Me di cuenta que había problemáticas que tenían que llevarse desde lo federal. Por ejemplo, la lucha que viví para defender áreas verdes. De verdad, no me podía creer cómo al final la justicia se ponía de parte de los intereses de las empresas y no del interés de la ciudadanía, de la seguridad y mucho menos del medio ambiente. Llegan con papelitos de hace 15 años y con un papel viejo quieren venir a construir con condiciones totalmente diferentes en ese momento, ¿verdad? Voy a poner en el centro de la discusión el principio ambiental sobre cualquier papel que supuestamente es un derecho. ¿Qué vale más? ¿El derecho de una empresa o el derecho a un medio ambiente sano y el derecho de la gente? Voy a concentrarme mucho en temas de desarrollo urbano, de protección del medio ambiente. Presenté un paquete de iniciativas como diputada local que se llaman Construcción sin Destrucción que justamente buscan poner más regulación que permita proteger las poquitas áreas verdes que quedan en nuestra ciudad y que evite el abuso de las empresas de construcción y además que permita revocar estos permisos que estuvieron mal hechos. Entonces, esa agenda va definitivamente a nivel nacional fortalecer al Estado y al municipio para que puedan entrarle a inspeccionar y vigilar empresas como son empresas metalúrgicas, cementeras o la refinería de cadereita que actualmente ni el gobierno el Estado puede entrarle ni el municipio puede entrarle a realizar inspecciones. También voy a trabajar por la salud, me duele mucho que en México el 39% del país no tenga acceso a servicios de salud o medicamentos y que además el 20% de las personas que fallecieron en el 2022 lo hicieron por no tener acceso a servicios de salud. Nuevo León hizo un modelo de cobertura universal de salud, aquí nadie se queda sin acceso a atención médica, vamos a buscar que a nivel nacional se garantice verdaderamente la cobertura universal de salud, que suceda algo como lo que pasa en Nuevo León, que hay cobertura al tratamiento de cáncer infantil y al cáncer de mama, no es posible que las personas se nos mueran por no poder pagar estos tratamientos o medicamentos y sobre todo trabajar por la primera infancia que es parte emblemática de la agenda que tiene Movimiento Ciudadano, preocuparnos por los niños y las niñas quienes históricamente no se les presta atención porque no son quienes votan y voy a trabajar también por una nueva ley de gobierno digital, me tocó trabajarlo como diputada local, proponer una nueva ley de gobierno digital que permitiera que en tu celular pudieras tener todos tus documentos oficiales en un expediente digital único, que la información que tiene el gobierno no te la tenga que estar pidiendo a ti en papel, ¿por qué no se la piden entre ellos? ¿por qué yo me tengo que molestar ciudadano en darte información que tú deberías tener en tu poder? Vamos a buscar que desde lo nacional se construya una identidad digital con un expediente digital único con interoperabilidad de la información que podamos aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos y también voy a trabajar por la seguridad, perdimos muchos recursos a nivel federal en este último sexenio, cómo le estamos apostando al ejército y no a los policías, por eso desde el Congreso de la Unión como su diputada federal voy a buscar que se recuperen fondos para más patrullas, para mejores sueldos para los policías, para mayor capacidad tecnológica y para mayor capacitación para nuestros policías. ¿Cómo ves la campaña nacional a la presidencia de Jorge Álvarez Maynes en un crecimiento interesante a raíz del primer debate? Vino el segundo y siguió creciendo el día de hoy se daba a conocer algo que me llamó la atención y que creo que es importante comentar que es este simulacro electoral universitario 2024 en donde el 65% votaría por Claudia Chambon 22% por Jorge Álvarez Maynes y solo un 7% por Xochitl Galvez sumado a encuestas de medios de comunicación como Reforma por ejemplo en Nuevo León donde ya está a dos puntos de Xochitl en Jalisco donde ya la rebasó y cómo va la campaña de Jorge Álvarez Maynes va muy bien ha tenido un gran crecimiento nuestro candidato a la presidencia de México definitivamente esa encuesta refleja el interés de los jóvenes el movimiento ciudadano y en su propuesta de agenda política Álvarez Maynes ha ido a las universidades ha propuesto una agenda de visión de futuro los jóvenes se han apropiado de la campaña en las redes sociales con el uso de las nuevas tecnologías estamos cambiando esta elección lo hemos dicho desde un principio la alianza del PAN y PRI es un proyecto perdedor es un proyecto destinado al fracaso es antinatural que estos dos partidos se hayan unido y estos resultados electorales que ya ponen a Maynes en segundo lugar o a un punto o dos puntos del segundo lugar en esta posición es justamente porque la gente ya no cree en el PAN y el PRI porque la gente no cree que estos dos partidos representan una nueva opción para México ¿Qué tiene que saber el votante el ciudadano la ciudadana del Distrito 6 Federal en Monterrey de Iraíz Reyes entendiendo que ya quedan tres semanas para que concluya la campaña un poquito más para que sea el 2 de junio la votación ¿Qué deben de saber a la hora al momento de acudir a la UNA? Primero que soy una persona que está preparada soy abogada tengo una maestría en Derecho soy profesora en el Tecnológico de Monterrey me ha interesado prepararme toda mi vida para poder desempeñar este cargo con responsabilidad y con capacidad técnica aparte de eso he sido una diputada de tiempo completo que regresó a las calles del distrito que trabajó de la mano de vecinos que acompañó a los vecinos en sus problemas que logramos muchas mejoras a nuestra comunidad pero que también hicimos proyectos legislativos juntas y juntos en el Congreso de Nuevo León soy una de las diputadas más productivas de la legislatura de hecho llevo 118 iniciativas presentadas en tres años de trabajo todas estas iniciativas yo las construí yo arrastraba el lápiz yo las pensaba me interesaba en un tema y buscaba una solución legislativa justo aprovechando mi capacidad y mi preparación y por eso siempre hago el contraste 118 iniciativas versus 26 iniciativas en seis años seis años iniciativas que a la actual diputada federal se le ocurrieron trabajar y presentar y lo peor de todo es que yo llevo 19 iniciativas aprobadas si no me equivoco 19 iniciativas mientras que la diputada federal lleva seis iniciativas aprobadas en seis años una en su segunda legislatura que te aprueben una iniciativa significa que hiciste cabileo soy una diputada que negocia que busca acuerdos por los temas que son de beneficio para nuestra ciudad y así lo hice como diputada local y pues también soy una diputada participativa soy alguien que de verdad entiende que ser diputado representa una enorme posibilidad de cambio no es un título es un puesto que implica una gran responsabilidad tenemos muchísimas posibilidades de hacer cosas buenas porque para empezar podemos agarrar el teléfono y hablarle a un secretario hablarle al gobernador generar acuerdos de leyes con otros compañeros legisladores es demasiado lo que podemos hacer y yo creo que merecemos a alguien que entienda todo el potencial que tenemos desde el Congreso de la Unión ¿cuántos cambios no se pudieran generar si tuviéramos diputados verdaderamente conscientes de la posibilidad de realizar cambios en México a través de nuestras leyes ahí está Iraíz Reyes candidata al Distrito 6 Federal por Movimiento Ciudadano ya la conocen conocen su trabajo contrasten y tomen la decisión más inteligente este próximo 2 de junio Iraíz gracias siempre bienvenida gracias nos vemos hasta la siguiente hasta la próxima kept toden the la il plan sí ¡Suscríbete!